qué tal en este vídeo les mostraré el proceso de configuración para que el terracin pueda obtener o recibir rtk vía radio en este caso tenemos nuestro software terracin y ya tenemos el equipo base transmitiendo en tiempo real o en rtk bien nos vamos a estado configuración en configuración nos vamos a funciones nss y vamos a buscar el equipo externo en este caso receptor externo que tiene la opción de rtk en este caso el r10 vamos a darle acá hecho y le damos nss para la conexión con el equipo una vez conectado el equipo al al terracin en este caso no va a enviar un mensaje de error o un mensaje de notificación en realidad todo nos indica que el equipo debe ser configurado adecuadamente para trabajo en tiempo real el móvil soporte a tiempo real y ahora donde le dimos ok aquí vemos el error que tenemos tenemos el símbolo que estamos conectado a un receptor externo vamos acá a configuración en tiempo real y luego nos vamos acá donde dice radio rtk integrada que está dentro del equipo vamos a estar el símbolo de la herramienta o de la llave y aquí podemos configurar el radio interno del equipo para poder recibir la señal de rtk e interacción vamos a seleccionar el tema de la frecuencia y el modo de radio base estas dos partes le daré descripción en la descripción dejaré vídeos relacionados con respecto del tema que ya he hecho anteriormente más bien aplicados a trimble access o a funciones generales bien ya ha configurado esta parte le damos hecho que están iguales programadas en la radio de la base le damos hecho nuevamente y ahora vamos a ver que como es tiempo real la precisión va a bajar abruptamente esperemos a que haga la conexión y ven que bajó de un metro a 30 centímetros que y el símbolo cambio a una persona con un equipo y un radio bien está bajando se mantiene 18 mientras que él esté parpadeando no está fija la corrección pero ya vemos que está recibiendo señal de radio este es el indicativo que está recibiendo señal de radio el símbolo que le comenté del hombre con el equipo y el radio vámonos a estado de configuración a estado y como ven dice rtk no inicializado y una vez que ya ese símbolo del hombre con el con el equipo de radio se estabiliza o se fija se mantiene permanente ya no aparece la señal de que el rtk está está inicializado y la precisión se mantiene en dos centímetros bien espero que el vídeo haya sido de utilidad y cualquier consulta la orden saludos y gracias por vernos